Una vez que sabemos primero que el paciente tiene este cuadro clínico un VPPB y que sabemos el oído afecto y que sabemos el canal de ese oído procedemos a realizar la maniobra que recoloca reposiciona esas piedrecitas que no están en el sitio adecuado puesto que el canal posterior es más frecuente la maniobra que más frecuentemente realizamos para reponer recolocar esas piedras es la maniobra de play la maniobra de play lo que hacemos es una vez que hemos hecho la primera maniobra provocadora giramos despacito al paciente hacia el otro lado le ponemos prácticamente del lado de cubito lateral del lado opuesto y le sentamos una maniobra muy sencilla que según el clínico va viendo el movimiento ocular vamos a viendo si está correctamente realizada o no y que tiene un gran pronóstico de resolución de cuadro en los casos que menos frecuentes que esté un canal horizontal o un canal superior tenemos que hacer maniobras distintas no todas las maniobras valen para el mismo paciente la maniobra de canal horizontal que es un canal menos frecuentemente afecto hay muchísimas la que más utilizamos nosotros es la maniobra barbacoa maniobra del emper maniobra gufón y maniobra apiani e intentamos adaptarnos a la situación de cada paciente no es lo mismo tratar un paciente con una buena movilidad que una movilidad reducida que tenga un poquito de sobrepeso que no lo tenga que tenga una afectación del cuello en nuestro caso la maniobra que más frecuentemente realizamos es una maniobra de gufón y que lo que hacemos es tumbar al paciente del lado contralateral y hacer un giro rápido hacia el hacia el hacia el suelo de tal manera que hemos logrado reposicionar esas partículas donde queremos que estén en el improbable caso que esté afecto al canal superior lo que hacemos es la maniobra de jacobino que simplemente una vez que tengamos al paciente en hiperextensión flexionamos y le sentamos son maniobras con menos pronóstico de resolución en una sola vez muchas veces tenemos que repetirla muchas veces hasta lograr la resolución completa del cuadro 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 Gracias por ver el video